hola chavales bienvenidos aquí a las replays que os estaba comentando y empezamos con la más temprana que tuve de las que estuve echando el viernes de madrugada o creo que era el viernes y bueno esta es la más heavy digamos que me ha tocado hacer no os voy a adelantar como termina pero bueno aquí veis que tenemos un stalin más un desmoines que son los que pueden amenazar a nuestros barcos estarán pitando ya el chat olvidaos de él porque ahora lo muestra por ser replay pero jugando lo tenía completamente bloqueado porque a escuchar tonterías pues o para leer tonterías digamos o que siempre te esté mandando órdenes el tío más burro del pueblo pues mejor tenerlo bloqueado así no te molestas no rajeas por chat y bueno haces lo que te dé la gana o lo que crees que es mejor unas veces te saldrá mejor otras peor pero bueno y bueno el mapa este la verdad que no sé cómo coño se llama en español riposte ni puta idea de lo que dice pero bueno vosotros por la situación de islas os haréis una idea yo la verdad que no sé cómo es y ahora como no tengo una posición clara no sé a dónde ir por aquí con el barco porque estas son islas muy pequeñas me tengo puesto aquí en b y me tienen deleteado porque el resto del equipo no te acompaña entonces cogí y dije mira me voy a probar aquí y con por saco y nada digamos que el destructor estar está protegido no digamos que yo estoy cerca como quien dice tampoco puedo estar lo más cerca por el tamaño de las islas como os digo pero bueno que pegadito ya no sé qué cojones quiere decir el ping ese pero bueno vamos a poner aquí porque no sé por qué la replace no lo tiene marcado ahora sí y bueno este digamos que es un radar porque me lo estaban pidiendo no por el ping porque a no ser que yo estuviera pintado no me lo habría tirado pero bueno a ver si castigamos aquí a éste en vez de subir bajar el volumen lo subo digo ahí es que viene un hindenburg un hindenburg que viene siendo el acorazado pesado que hay aparte de los otros dos pero bueno como no no sólo no es el tío del radar es el que va en abierto y nuestro destructor se está abriendo para darnos visión y yo intentar de disparar oculto aparte de que le tira torpedos pues bueno ya os digo esto es una posición un poco test como diría no sé de prueba no el equipo se concentra en b y yo parece sé que el curfus bueno ya veis en dónde está y para dónde está yendo así que soy aquí el que está en primera línea junto con el dede ya veis que si no anguláis el desmoyne resiste bien los impactos así que nada a mí si el shima me está pintando me da un poco igual espero que me tire torpedos cuando estoy hacia atrás porque hacia adelante acelero muy rápido y me puedo escapar bueno supongo que será por no morirme o al menos hemos espantado a estos dos supongo que lo dirá por eso por hacer retroceder al enemigo este es el coleguilla que nos estaba pintando ya veis que dispararle a esta distancia el radar no lo va a pescar el daring tampoco puede estar pintándolo permanentemente supongo que habría mandado algún torpedo para aquí el daring sigue retrocediendo y si pudiéramos deberíamos de matar a este enano porque es el que me está torpedeando y me pinta al enemigo aunque bueno ya veis todo lo que hay detrás de la islita Borgoña, Desmoines y Hindenburg están ahí únicamente para mí al Desmoines dudo yo que lo estén viendo les hacemos gastar radares obviamente al daring no lo van a pescar con eso y bueno de momento tenemos aquí ocupados a tres tíos nosotros no logramos pillar la captura cuando el enemigo ya tiene esta desde hace rato ya nos lleva a 189 puntos yo a ver si es capaz el paquete este del crucero de meter un tiro 900 vamos muere bueno un destructor menos ahora ya solo me van a ver con radares y tal que uno ya se está a punto de morir y ya que visto lo visto el Hindemur y el Borgoña se han largado y nosotros acabamos de perder a las Molens pues hay que meterse a captura ya tenemos la otra y así avanzamos y la dejamos al enemigo sin puntos mientras no se siga suicidando todo Dios claro, como siempre ese Staffu ese Staffu que decía gracias por no darme apoyo seguro que era el Smolens obviamente darte apoyo contra un pesado con radar cuando ni siquiera lo pediste y tú tendrías que estar en el humo piñateando pillamos captura el Borgoña se sigue alejando el Hindemur igual pero estamos perdiendo todos los barcos en B ya nos roban la captura nosotros empezamos a robar esta me imaginaba yo que ya que los otros escapan por el oeste la mejor manera que tengo yo de dar apoyo es acercarme aquí a los que están empujando y castigarlos ya os digo esta posición es la primera me ha salido así de la manga porque no sabía donde meter el barco en esta captura y nada ahora que no me ve el Hindemur puedo disparar sin que me vean todavía hay dos destructores por ahí ahí vienen los torpedos de uno el Daring que siempre dice Well done pesco con el radar a los dos ni lo he pescado ya hay un Curfus que es el que está recibiendo el daño de todos estos yo me pego aquí a la islita para que no me metan Ciudadelas y empezamos a piñatear aquí a estos si me disparan a mi pues mejor que al Curfus ya está llevando bastante el Daring parece ser que no no da empujado todavía ahí está disparando alguien más me parece a mi ah no le están lloviendo hostias al Stalin le van torpedos al Curfus pinta mala cosa me rompe un cañón llamamos la atención de este a ver si me dispara me parece ser que no y ahora en la posición que se está quedando me parece a mi que es mejor cambiar el proyectil ¿no? pues cambiamos el Harugumo está en el culo del mundo literalmente ni siquiera ve al Borgoña que lo tiene al lado el Garing no sabemos en dónde está desde la última vez que le metí el radar que solo nos queda uno pues no está a la vista menos mal que el Harug está viendo a este de momento nadie me ve los torpedos vienen como si me fuera a meter yo para atrás gastamos el último radar y ahí nos viene un Garing y el Hindenburg lo que podía pasar ha pasado aprovechamos el ocultamiento ya que tenemos el radar yo él lo veo él a mí no le va a gran calibre se me ha acabado el radar y con él el espoteo solo quedamos dos tíos el Harug está en el ojete del mundo el radar del Stalin ya no me ve y no nos queda otra perdemos de 400 puntos nos están robando la captura y digamos que le hemos metido bastante caña aquí al Hindenburg ¿no? pero ahí lo viene esto es para ver si se le rompe alguna torreta con el app pesado ya veis la hostia que me ha metido yo sé que no tenía mucho ángulo pero no tenemos ni hidro ni radar media vida y son dos contra uno aquí lo viene ya quedamos solos ese ya no nos hace nada los cañones no se le rompen lo matamos y nos viene el otro ahí van todos los torpedos nos comemos uno el morro o ninguno a este no se le rompen los cañones ni los tubos luego un torpedo las torretas que no giran no torretas y nos mata obviamente y bueno ya veis el resultado final mal no se podía hacer pero la experiencia esto ya veis que fue a la una y pico de la mañana que es cuando mejores partidas estaban saliendo y tenemos 1860 de XP base pues somos el segundo en experiencia de la partida ya veis que le hemos hecho y las de Dios al Hindenburg pero bueno todo lo demás no se ha podido hacer más con la falta de espoteo y y bueno estando tan cerca pues lo que tiene ahora vamos con la siguiente que le hemos hecho y y y y y Gracias.